Yo estaba conociendo a una persona, o sea, yo lo conocí por vía de redes sociales, él me invitó a salir, adivina dónde fue que me llevaron. ¿Dónde? Al cementerio. Bienvenidos a Dame un Consejo. Miren, la dinámica para ganarse cualquiera de los artículos que estamos rifando durante el video es bien sencilla. Usted se suscribe al canal, le da me gusta, obviamente, y comenta. Porque tu comentario lo vamos a imprimir, lo vamos a meter en una tómbola, lo vamos a sacar, y allí te notificaremos. Usted nos comprueba que usted fue quien hizo el comentario, y le decimos dónde tiene que pasar a recoger su regalo. Súper sencillo. Hace un tiempo atrás me contactó una chica contándome una historia que le pasó con una persona luego de ella venir de Venezuela. Un caso bien serio, y bien interesante. La chica me contactó en estos días para contarme otra historia más, y como íbamos a iniciar este programa, yo hablé con ella para ver si quería venir y contarnos lo que pasó. Y en caso de que ella no quisiera, que me contara bien la historia y nosotros buscar a alguien que pudiera actuar la historia. Aquí ustedes van a ver una de dos. Vamos a comenzar con la primera historia, que, bueno, lo mejor sería que nos lo cuente ella misma. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas para comenzar? Caroline. Ah, ¿cuántos años tienes? 19, bueno, 20 ya. Ah. Simplemente. Tienes la vida por delante apenas. Sí. Cuéntame la historia, en fin, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, hace ya un tiempo realmente, pero, a ver, tres años, tres, sí, como tres años. Yo estaba conociendo a una persona, o sea, yo lo conocí por vía de redes sociales, en ese entonces se me dio el nombre de la página, pero era como Tinder. Ajá, como tipo Tinder, Badu, esas cosas así que usan la gente. Entonces, hablamos, me trajo la persona, entonces yo vi y dije, ok, qué lindo. Él me invitó a salir. A salir. Lo típico, claro, hay que conocerse, sí. Exacto. Entonces, yo estaba muy feliz y así, ok. Entonces, la primera cita, yo pensaba, como toda mujer, que es un cine, en un restaurante, e incluso playa. Ajá, oh Dios. Pero no eso. Entonces, nada, cuando yo voy, lo primero que yo veo, yo lo veo a él, pero yo estoy pensando que después de ahí, me va a llevar al cine, al restaurante. Ah, no, adivina dónde fue que me llevaron. ¿Dónde? Ay, a un cementerio. A un cementerio. Sí. Entonces, mi cara inmediatamente bajó. Obviamente. Ajá. Tú con tu pinta, entaconada, supongo, maquillada. No, yo tenía mi vestidito linda, porque como me trajo mucho esa persona, yo dije. Sí, no, tú dijiste que esa noche, más o menos, ustedes. Entonces, exacto. Entonces, como amiga que soy, como buena gente, yo tengo una amiga realmente ahora mismo, y yo la llame. Ustedes saben que siempre nosotros tenemos nuestro 9-11. Sí. De hecho, déjame decirle algo que hacen todas las mujeres. Cuando una mujer va a salir con un hombre por primera vez, ella le manda la locación a otra amiga o a un familiar. Sí, porque ahora mismo, en este momento, tiene que tener la ubicación. No, entonces yo le envié la ubicación y le dije lo que pasaba, pero yo le dije que me llamara como en 20 minutos o en 10, para yo irme a esa familia al muchacho. A actuarle una situación, que de hecho, eso también es otra cosa que hacen muchas de las mujeres. Cuando no le gusta un ambiente, se inventan que le pasa algo. Exacto. No, porque, por ejemplo, de madre, uno dice, ay, no, que le pasa algo a mi mamá. Sí, 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 sí. O sea, es que uno, sin querer, mata a tal familiar. Sí. Entonces, nada, yo le dije eso, y yo le pregunté al muchacho que me trajo ahí. Por supuesto. Y él me, ah, sí, como una respuesta como tan estúpida, como que, me gustaría que tú vinieras aquí. Y yo como que, ok, yo que soy una miedosa, que a mí no me gustan los cementerios realmente. Ni a mí, ni a mí. Ni lo muerto, nada de esa vaina, pues yo soy miedosa. Entonces, ya mi amiga me llamó, y de ahí ya me fui, pero quedé como traumada, pero como que, como que estaba confusa, porque yo no sabía lo que era. Y, y nada. Y después de eso, él no te volvió a llamar, no te volvió a contactar. Sí, pero yo no le respondí. No, ni, ni yo, obviamente. Ni yo, obviamente. ¿Sabes qué? Los hombres, cuando una mujer nos pone a coger un poquito de lucha, nosotros como que queremos darle una lección. Sí. Hay muchos hombres que hacen eso, y lo hacen en diferentes... Incluso ahora, en estos tiempos, sí está pasando eso. ¿Están haciendo eso? No, a mí no. No, a mí no. Antes de todo, un saludo para Damaso Brito, un saludo para Lorena Pérez y Noemí Cruz. Entonces, yo lo que entiendo que lo más probable es que el hombre, lo que él quiso fue darte una lección, como para que tú entendieras, mira, tanto que tú te la da, tanto que tú te la priva, tanto que me lo pusiste en China, me lo pusiste difícil, y al final mira dónde vamos a terminar todos. No, porque yo no quería ese tipo de lección, no, yo soy muy miedosa para él. Sí, pero tú no lo querías, pero él no leía tu mente, pero sí, eso es algo que hacen los hombres. De hecho, cuando después que un hombre consigue una mujer se la da, o la mujer ya está para él, el hombre... No, pero en ese momento yo no estaba en eso, porque realmente a mí sí me atraía mucho él, pero yo, para mí, yo no me la estaba dando tanto. No, quizás, quizás entiendes tú, sí, quizás entiendes tú, pero sí, es la, es la única lectura que yo le doy a ese tema, ¿eh? Bueno, sí. La verdad que no entiendo la lógica de alguien llevarte al cementerio. Lógica no tiene, porque yo todavía he pasado tiempo y todavía estoy aquí pensándolo. Porque si, por ejemplo, tú me dices, bueno, él fue y te llevó a la tumba, al nicho familiar, se podría decir... Ay, mira, mi mamá murió aquí. Ajá, se podría decir, bueno, él tiene ciertos apegos, pero a un cementerio, simplemente a pasear al cementerio no tiene sentido, pero... No, pero, pero en verdad ese guayay, porque él no sabía, pero a mí no me gustan los cementerios. No, no, ni a nadie. Si él quería darme una buena impresión, no me la dio. Yo vivo cerca de uno y créeme, no es, no es muy bueno. Bueno, antes de seguir, casi despedirnos, recuerden que para participar en el iPhone, el Apple Watch y los AirPods que vamos a rifar, usted tiene que comentar el video. Vamos a imprimir los comentarios, meterlos en una tómbola y sacar el ganador. Todas las semanas vamos a rifar uno. Ojo, no los doy yo. Tengo unos amigos empresarios que me dijeron, te vamos a colaborar. ¿Y con qué colaboraron? Con artículos como esos. Así que, metan mano y gánense su iPhone y suelte a todos. Claro. Bueno, yo creo que ya por hoy concluimos con tu caso, que la verdad que fue un caso peculiar y yo quería compartirlo con las personas. Ay, sí. Yo no quisiera que yo pase, no como que yo no. Sí, las personas deben tener cuidado con quien conocen a través de las redes sociales. En las redes sociales se conocen muchas personas que la verdad que uno no conoce la intención de la persona. Yo, por ejemplo, en mi caso personal tengo Tinder y a veces lo primero que le pregunto a las personas, ¿qué buscas aquí? Si me dicen, estoy buscando el amor de mi vida, yo digo, esa persona está perdiendo su tiempo. No, no, no es que allí. Las personas en las redes sociales se venden como tal, entienden que tú lo quieres comprar. Hasta que lo conoces. Hasta que lo conoces. Y muchas veces las fotos que tú ves no son reales, son fotos ultra mega editadas. Exacto, pila de filtro. Hoy en día también con la inteligencia artificial se puede pedir que te haga tú dentro de un avión. Mua blanco. Como tú quieras. Así que salgan, socialicen, visiten bar, librería, biblioteca. Conozcan personas, pero en físico. No les recomiendo esa página. Que ustedes, escuchando a la persona hablar, viendo cómo actúa con los demás, puedes tener más o menos una idea de cómo es la persona en verdad. Pero en las redes sociales no se lleven. Recuerden que en Instagram todo el mundo es millonario y todo el mundo es feliz. Hasta yo. Si me siguen allá, te van a ver. ¿Cómo te llaman? Ah, pues. Caroline, rayita abajo al no, 2003. Bueno, ya la gente te seguirá por allá, te daremos mención. No, porque allá yo soy una modelita y mírame aquí. Entonces, ustedes saben. Sí. Pues, hasta aquí este capítulo. Es el capítulo número dos. En un solo día vamos a subir tres capítulos. Así que, pendiente al siguiente.